¿Cómo se utiliza el lavado vesical continuo? Como urólogo me veo en la necesidad de utilizar de forma diaria el lavado vesical continuo. Este sistema de lavado de la vejiga lo utilizamos tanto durante la intervención quirúrgica o las resecciones transuretrales o el posoperatorio inmediato de los pacientes. Uno de los problemas que nos encontramos en este tipo de lavados es que el suero que se utiliza, que es un suero de 3 litros, se acabe con lo cual deja de hacer el efecto esperado de limpieza de la vejiga y se acumula sangre de forma que se coagula dentro de la vejiga y puede llegar a obstruir la salida de la sonda. Entonces en el hospital hemos pensado en un sistema que nos pueda avisar y anticiparnos al fin del lavado para que esto no ocurra y podamos evitarnos interrupciones en la cirugía y también interrupciones en el posoperatorio que conllevan un aumento de la estancia hospitalaria, complicaciones posoperatorias y en algunos casos una reintervención quirúrgica. Se hará un ensayo a ver cómo funciona en pacientes reales e incluso cuando tengamos el prototipo más desarrollado se hará un pequeño estudio comparativo para ver si realmente nos ahorra tiempo quirúrgico, nos ahorra días de hospitalización. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!